Han comenzado a llevar los distintos tutores, y bueno, recién se presentó una situación un tanto extraña, rara, particular. ¿Por qué, mi rey? Porque los tutores tenían entendido que hoy a las posibilidades se iban a sentar acá frente al colegio a manifestarse por esta cuestión de... Del aumento de las cuotas, ¿y qué pasó? Del aumento de las cuotas, ¿no? Hubo un grupo que ya había entrado, que estaba adentro, eso es lo que pude escuchar acá hablando a las tutoras. Un grupo de tutores estaba adentro, menos salieron, y salió una, quien parecía ser, yo la verdad no la conozco, pero fue quien parecía ser la directora del establecimiento educativo. Vino y encaró el grupito de los tutores que estaban sobre la derecha, que bueno, y es tipo que ahora iban a juntarse a hablar, adentro del establecimiento educativo. Y ahí surgió la pregunta, ¿no? Y el asombro de algunos tutores. Pero nosotros no avisaron nada que íbamos a ir adentro a reunirnos. No, 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 nosotros hicimos armar una reunión porque la cuestión es que nosotros sabíamos que ustedes iban a venir a manifestarse, entonces ustedes se supone que quieren dialogar, charlar sobre esta cuestión. La cosa es manifestarse, entiendo yo, y otra cosa es reunirse, juntarse para charlar y... Claro. No, pero si la puerta les abre, qué lástima que no lo hicieron antes del aumento de cuotas. Cuando aprieta el zapato, María... Claro. Porque viste que están encargados de educación, está bien que abran sus puertas a los... ¿Entendés? Pero lo hubiesen hecho antes de aumentarle la cuota de la forma que aumentaron. Dando los motivos. Pero bueno, hasta ahí todo lindo, digamos. Pareciera ser que esto hay ánimos de querer solucionar, digamos, la cuestión, ¿no? Ajá. No es que hablar al respecto. Pero ahí saltó una editora y dijo, este... Nosotros queremos que pase la prensa. No, la prensa no. Obviamente yo... No podés entrar. Exactamente. No, ¿por qué? Porque es un estado de lección educativa, es un colegio, entonces... No se puede mostrar imágenes así, con la sensación civil, y que no sé qué cosa, y todo el tabullo que uno se puede llevar a imaginar. Es más allá de que tenga o no razón, pero bueno, lo cierto es que aquí los escritores dijeron, bueno, nosotros vamos a ingresar a la reunión que se programó recientemente. No se sabe ni cómo, ni dónde, ni cuándo, pero el asunto que es, se utilizó la idea de esta reunión. Ahora, sí, en la presencia de los medios de comunicación, bueno, esa es la garantía que tienen los escritores, se pueden llegar a decir acá, y que se puedan vivir, digamos, que tenga alguna selección con respecto al tema del precio de la cuota, ¿no? Pero bueno, voy a acercarme para poder ver si puedo charlar con algún tipo de informe. Estamos frente al colegio informático Quintana casi salta. ¿No van a entrar? No, no vamos a entrar hasta que dejen entrar a los medios. Si no dejan entrar a los medios, nosotros no entramos. ¿Es la garantía que se despide? Nosotros esa es la garantía que pedimos, si no, no tenemos ninguna posibilidad de defendernos y que se haga público esto. ¿Te sorprendió esta cuestión de que organizaron una reunión a último momento con los tutores? No, lo que pasa es lo siguiente, te cuento así en resumen. El disco viene de Salita de 5, está en tercer año. Nunca tuvimos este inconveniente. Por algo nos estamos juntando todos los tutores, porque es un abuso absoluto, 85% en 6 meses es una locura. O sea, no puede ser un aumento así. Yo entiendo que aumenta la inflación, todo lo que vos quieras, pero de ahí, a que decimos, se necesita un 85% a mí, por otro tipo. Le llama la atención que justo hoy, que se iban a manifestar, de hecho se están manifestando, hayan convocado a una reunión con los tutores y no lo hayan hecho antes para explicarles que iba a haber unos medios. Por algo están haciendo esto. Por algo están haciendo esto, porque justamente los tutores estamos enojados con la situación que está pasando. En la primera vez que digo, yo 10 años que viven en este colegio, no tengo nada que reclamar en muchos aspectos, pero en otros sí, esto es un abuso. O sea, que vos aumentas el 85% en 6 meses y diciéndome que me puedes generar una cierta inconformidad, no me puedo, o sea, me está metiendo la mano en el bolsillo. No, 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 es, ¿qué pasa? Vos en un cuaderno de notificaciones firmás como un acuerdo de convivencia, en el cual vas a estar las condiciones del colegio, pero en ningún momento te dice, el año pasado, por ejemplo, en marzo te vamos a aumentar tanto, en junio te vamos a aumentar tanto, no. Esperaron que empecemos las clases y me dicen, che, en marzo va a aumentar el 15% con respecto a lo que ha pasado. Y esta semana pasada nos mandó a un comunicado que en abril y en junio va a tener un aumento en total de los 85%. Entonces, ¿cuánto vamos a terminar pagando para el fin de año? Una locura. ¿Cuánto vamos a terminar pagando? Pará te digo exactamente, es más, si lo quieres y quieres se las comparto. Dame un segundo. Dame un segundo. Mirá. La cuota en abril, con este secundario, en el disco, 52.000. Para junio se va a 62.000. Y en el mes de marzo nos mandan esta notificación, que por todo conocido, el aumento del 15% con respecto al 25 grado. O sea, es una barbaridad. ¿Tienes solo un hijo que viene aquí? No, 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 no. ¿Afecto además de la cuota de las cuales se quieran reclamar? Cuatro. El tema de que no funcionan los aires alucinados, que no funcionan los ventiladores, que los chicos están atinados en un aula que son chiquitas. Un montón de cosas. No tener salida de emergencia, no tener ascensores para tener discapacidad. O sea, Manolo, entonces. Manolo. ¿Puedo preguntar su nombre? Sí, este es Vangilia. No, no hace falta, porque a lo mejor no le pregunte el nombre y el apellido, porque después no nos gustaría saber que un niño es víctima de represalia. Vená, Manolo, no hace falta. Los que están ahí están reclamando un tema salarial, o sea, con que ya está. Si no, después el chico puede sufrir, ser víctima de represalia. No me gustaría entender. Ahora, la prensa, el tema es que no dejan ingresar a la prensa. ¿Pero para qué necesitan el ingreso a la prensa? Eso es lo que no termino de entender, por lo menos. Ellos entienden que la prensa es una garantía. ¿Garantía de qué es una negociación con los directivos de un colegio? No sé si es una negociación, Horacio. Es una reunión, es lo que dijeron acá. Y si quieren una negociación, de que, por ejemplo, si hubiese, pues existiese la posibilidad de bajar la cuota, podría retrocaer el precio de la cuota, podría ser. Si no que lo hagan bajo un comunicado, pero si no queda medio turbio. No lo llamaron antes, lo llaman después. Te pregunto, quiero saber por qué dicen que no hay luz y agua en el colegio. Porque debe haber algún inconveniente. Le voy a preguntar nuevamente al señor. Disculpe, le disculpe. ¿Por qué dijo que no hay agua en el colegio? No, él no. Los mensajes. Los aire acondicionados. Están funcionando, teóricamente están funcionando el aire acondicionado. Pero la semana pasada no funcionaban. ¿Llaron a estar sin agua en los chistes? Sí. Teóricamente había saltado unas fases, por eso no tenía aire acondicionado en los chistes. Claro, señor. Bueno, también con el tema del agua. Yo le pregunté recién. Llegaron a estar sin agua acá en el establecimiento educativo. Pero bueno, ya en estos momentos se está produciendo el corte de calle María, con todos los tutores aquí parados frente al universo de este establecimiento educativo. Con aplauso, con aplauso, haciendo su sentir y tratando de que lleguen a escuchar para tratar de que no se arme esta reunión, sino que pueda haber una conciliación, por así decirlo, ¿no? Y de esta manera se baja el precio de la cuota, se pueda retrotraer, los tirantes, algo, ¿no? Porque si mandan los aire acondicionados, no hay luz, no hay agua total, los chicos están todos asignados. Se convierte bastante la acondicionados, ¿no? Para que los chicos vengan a clase. Pero bueno, acá estoy haciendo algunas imágenes de lo que es esto. ¿Cuál es la situación a esta hora? ¿Hay alguien en el frente del colegio informático o no? No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie en el establecimiento educativo. Sí, hoy salió esta mujer que creo yo que era la directora o la rectora y que les ambizó a los tutores que si iban a pasar o no a la reunión. Así era la cuestión. Y ahí donde, ¿qué reunión? No, nosotros no nos avisaron nada de una reunión. No, bueno, ahí nosotros entendemos que porque ustedes tienen una manifestancia van a querer charlar, van a querer hablar, dialogar. Esa fue la palabra que usó la señora, dialogar. Pero bueno, acá entienden que no, que quieren una solución en cuanto a que se recortraiga el precio de la cuota o que haya un aumento, pero no tan excesivo y no tan continuo como se vino dando. Claro, claro. Esa es la cuestión. Claro, claro, claro. ¿Qué? ¿Hay una serie? Yo no sé si esto lo tenés ahí, Manolo, te lo pudiste acceder a esta lista de reclamos que tienen los tutores, que es bastante, que es extensa y que entre los ítems tienen los siguientes. Entonces, aumento excesivo de cuotas sin respetar los tiempos de preaviso, imposición de bibliografía en primaria, descuento obligatorio, imposición de uniforme, único lugar de adquisición para la compra con precios exuberantes, superpoblación de estudiantes, superpoblación de estudiantes por salón, llegando hasta 35 alumnos, cortes de energía eléctrica constantes y mala refrigeración en las aulas, no hay luces de emergencia, falta de agua e insumos básicos de higiene en baños, baños deficientes, sin privacidad algunos, imposición del pago de cuotas con débito automático de tarjeta, falta de dispenser de agua en el tala, solo tienen agua natural de los baños, proyectores de más la calidad, parlantes que no funcionan, micrófonos que no funcionan, no les dan wifi para trabajar, falta de agua en los dispensers de colegio, aulas pequeñas sin ventilación adecuada, ni espacio para que los chicos puedan moverse cómodamente, cobran la reincorporación del alumno con más de 15 inresistencias, y el último punto dice, debitan los aumentos previo aviso a los tutores. Bueno, Manolo, ¿algo más desde ahí? Sí, recién, bueno, como que se organizaron un poco más y reafirmaron esta cuestión los tutores, los padres, que llegaron hasta la puerta del colegio informático, ahora se arremaron más hacia lo que es la puerta de ingreso. El Instituto Superior de Informática y Administración, que se llama, o Colegio Informático San Juan de Vena. La policía ya se hizo presente, lo cual está impidiendo el tránsito de los vehículos en la esquina de Rioja y Quintana. Allí hay una carneta. Muchos padres, se ve que no es una situación de unos pocos. Cuando hay muchos padres en un reclamo es porque realmente hay mucha preocupación. Este tema inflacionario es terrible, ¿no? Sí, es un asunto de hacer, con aplausos, aquí llamando la atención. Y esta fue la palabra que dijeron, que todos básicamente la sentaron con la cabeza. Hasta que no salgan a recibirlos y que nos den una respuesta. A ver, ahí ya salió una otra señora adentro que le preguntó si iban a seguir, digo que sí, o si iban a entrar. A ver, voy a... Bueno, ¿qué te preguntó la señora? ¿Si me ayudan a visitar? No, dijeron que nos vayamos por Salta, para hablar por Salta. Bueno, ¿los van a recibir, digamos? Sí, bien, sí, nos van a recibir. Por lo menos para que nos asusten, lo recibamos, es que venimos a hacer esto. Por Salta también se ingresa al colegio, pregúntale. Sí, sí, antes de la Facultad de Medicina. De derecho hay una puerta tipo de un garage, de chapa, digamos. Y ahí es donde muchos tutores van a buscar a los más chicos. De hecho, en horario de salida de la escuela, el medio día, se estaciona de ambos lados, tanto a la izquierda como a la derecha. Y ahí están viendo detectores que están esperando que salgan los chicos del interior del colegio. Pero bueno... Bueno, los van a recibir. Bien. Bueno, muy bien, Manolete. ¿Algo más, mi vida? Nada más. Vamos a ver qué es lo que sucede con respecto a este... Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con respecto a este... Pero vamos a acompañar a los tutores para que... Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con el colegio. Perfecto, gracias, Manolete. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Bueno, 3794-56-7404. ¿Había necesidad de llegar a esta situación? ¿Viste cuando yo te digo... ¿Por qué no...? Porque todo el mundo te dice, ah, prevención, prevención, prevención. ¿Había necesidad de llegar a esto? Una calle en un horario pico prácticamente cortada, ¿no? Quintana y Salta, lugar de policía, de legislatura, de ministerio, de la UNE. Hay necesidad. ¿No pudimos llamarlos antes? ¿Antes de este aumento doloroso para el bolsillo de los tutores? ¿No se puede evitar, ustedes que son los responsables de educar niños, evitar esto? Porque si vos les decís, bueno, esto le pasa a otra persona, pero ustedes que tienen teóricamente una carrera en el ámbito educativo, ¿no? Que tienen experiencia en el tema educativo. ¿No pudieron prever esto? Juntarlo a los padres y decirles, mire, le vamos a ir aumentando la cuota, se va a pasar esto, va a pasar esto a otro. Tuvimos que llegar a esto. Se enojan con los periodistas, se enojan con los medios. Y somos tan solo el reflejo de una sociedad que ustedes están castigando. No nacen de un repollo, diría, ¿entendés? Y ustedes castigaron esto. Ustedes hacen que los padres vayan a los medios porque no encuentran respuesta. Voy a tratar de hablar también, porque esto no solo pasa en la informática, también pasarme cenas, 2.500 pesos cuadernillos de comunicaciones. No sé cómo es el tema, no tengo idea. Estaba en una reunión hoy la señora de enseñanza privada. Seguramente Federico Elbo va a poder hablar con ella para que nos explique quién regula esto. ¿Hay algún lugar que regule? ¿Depende algo? Porque enseñanza privada también depende del Ministerio de Educación de la provincia. Entonces, ¿quién regula esto? Bueno, pero enseñanza privada es el área específica que atiende... Que atiende colegios privados. Bueno. Pero por eso te digo, pero está dentro de la órbita del ministerio. Enseñanza privada. ¿Por qué las cuotas uno aumenta tanto por una calle y por otra calle aumentan un poco menos? ¿Por qué los libros hay que comprar dentro como en el mecena? ¿Por qué no le da la libertad al padre de poder comprar y pagar como se le canta? Con tarjeta, con débito, no en efectivo, que a veces es lo que no tenés. O sea, ¿quién regula estas cosas que los tutores reclaman? Porque si hay un reclamo es porque realmente hay alguien que no está pudiendo hacer las cosas que el colegio privado le pide. El aumento, la compra de útiles. ¿Cómo ustedes me van a obligar a mí como en el mecena a comprar los útiles dentro del establecimiento? Si afuera los puedo conseguir más barato. ¿Más acordar odontología? ¿Te acuerdas cuando le pedían los kits dentro de la facultad de odontología y afuera la más barato? O sea, esto no está bien. No está bien. Bueno, habilitaron el pago de adicionales de carnaval y chamamé a los policías. Quiero decir, porque era uno de los reclamos que teníamos hoy, ya se habilitó el pago de los adicionales, tanto de carnaval como de chamamé. Bueno, muchas gracias. Está que se estaba debiendo el mensaje y quería decir eso también. Y aprovechamos también para saludar, entre otros asuntos, para saludar a Delfina que cumple 15 años. ¡Ah! ¿Quién es Delfina?